Policías de la Comisaría de Orcotuna detuvieron a Teobaldo Vidal Sánchez León, chofer del Toyota Corolla de placa C9B-191, quien habría provocado el accidente que se registró este domingo último en la carretera central a la altura del distrito de Mito, el mismo que dejó el saldo de tres personas fallecidas y cinco heridos graves. Según la policía, el chofer Sánchez León llegó al hospital Daniel Alcides Carrión con un leve golpe de cabeza y además con diversos golpes en el cuerpo, quedando internado. Sin embargo, con el paso de las horas, el chofer fue dado de alta y conducido a la comisaría de Orcotuna en calidad de detenido por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de homicidio culposo por accidente de tránsito en agravio de tres personas. En la comisaría se viene llevando a cabo las diligencias del caso como exámenes de dosaje etílico para determinar la situación del detenido. En tanto, en la morgue de Concepción fueron retirados los cadáveres de las víctimas, los restos de Richard Huaraca Lazarte, chofer, al distrito de Chupuro, mientras que el universitario Joel Rick Cracuro, de 24 años, fue llevado hacia el distrito del Tambo, donde son velados. ¡Gracias!